Música Estamos viendo acá la parte del grano, estamos a un par de cuadras del barrio El Chino y venimos al Museo de la Reta, vamos a ver obras de Goya, Picasso, Dalí y a ver, porque estamos conociendo nosotros Buenos Aires que no solemos recorrerlo, andarlo así que vamos a ver, está fresquito acá, está lindo, Buenos Aires con este calor Mejor meterse en un museo y aprender un poco, porque está caliente después Me ves con este lujo, con esta capa, para salir por la noche por tenia Y la galera que es Y la galera, hey galera, en Brasil significa otra cosa, galera Bueno, es ir a un museo y encontrarte con obras de arte y cosas antiguas Sino pensar que había una casa, así, sí Que la gente vivía en 1800 Era como un castillo esto 1900 Y había mucha billuya Se ve Pero es muy lindo Muy lindo y muy fresco Para estos días de verano de Buenos Aires Una mesa de estas para el fin de año Entra toda la familia Toda, toda, sin problema Realmente está perfecto, cada detalle, cada cosa Había casas importantes y muy lindas Esto, esto es un hall de recibimiento Cuando entras, que está la puerta ahí Sería como una galería Un hall Ahí arriba hay habitaciones Me hubiese gustado vivir en esa época La verdad que sí Con estas casas, sí Joaco ¿Le gusta el arte a Joaco? Sí No, muy seriamente en cambiar el modular de casa ¿Qué decis? ¿Qué decis? ¿Sí? Algo así Sacar el que tenemos en el comedor Y poner un modular como este No estaría mal Seguimos mostrando los interiores de esta casa Este caserón Genial La verdad me encanta Me encanta Y ahora vamos al patio Muy lindo Nosotros lo seguimos recorriendo Vamos a ver más por allá La verdad que hace mucho calor Ahora acá en Buenos Aires Porque es la hora del mediodía Pero cuando entras a estas glorietas En la sombrita Cambia la temperatura Y cambia bastante Y se siente muy lindo Muy agradable El clavo está azorada Deslumbrada por el ombú Terrible ombú La sala de Pablo Picasso Con alguna de las obras de él Muy lindo museo La sala de Salvador Dalí Tenemos algunas obritas para observar Algunas obritas de Goya Gracias por ver el video La dinastía Ming Jarrón chino Pero debe tener su valor En aquella época No solo les alcanzaba Con tener una casa muy grande Sino que algunos hasta se hacían Su propio oratorio Su propia basílica En su casa No solo les alcanzaba